¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Volvemos, pero no con una apertura cualquiera, porque por fin puedo abrir las cartas de Boku no Hero. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Tengo dos cajas para abrir de Boku no Hero, porque los cases aún no han llegado. Tenemos muchísimo de lo que hablar en este vídeo, pero lo importante es que vuelve la acción. Esta es la caja, vamos a ver cómo es maravilloso. Aquí tenemos, chicos y chicas, el pack promocional que viene, que lo podemos abrir al final. Que es este de aquí. ¡Perfecto! Y luego tenemos una carta que viene sellada. ¡Ah no! ¡Tenemos dos! ¡Ojito! Lo podemos abrir al final del vídeo. Y luego tenemos esta cartita de aquí, Go Beyond, donde están los personajes más icónicos de Boku no Hero. Esta la voy a guardar, no la voy a abrir. Y bueno, parece ser que todos los sobres son iguales, así que vamos a darle caña, chicos y chicas. Por cierto, es de la marca, creo recordar, Universus, ¿vale? No es de Bandai ni nada por el estilo. Así que vamos a ver también la calidad de las cartas. De hecho, voy a... Antes, como siempre en estos vídeos, me puedo hablar yo de un montonazo de cosas. Pero primero quiero ver la calidad de las cartas, chicos y chicas. Así que vamos al lío. La apertura de sobres parece bastante, bastante sencilla. Y a partir de aquí, así son las cartas. Vamos a ver la calidad. Esto es la parte trasera. Bueno, no sé si se llama Universus, la colección como tal. Pero aquí las tenemos, chicos y chicas. El problema es que voy a intentar recordar todos los nombres posibles de la serie. Me he visto todos los capítulos, por supuesto. Pero no sigo el manga, solo sigo los capítulos como tal. Y abajo, si os fijáis, aparece el nivel de... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? El tipo de carta, ¿no? Si es rara, si es común, si es poco común, si es secreta. Bueno, que de hecho aquí tiene otros nombres. Estaremos muy, muy atentos, chicos y chicas. Pero me habían hablado de que la calidad no era la mejor de la historia. Oye, pero yo no veo una calidad mala del todo. No sé cómo lo veréis vosotros. Lo que veo aquí es que supongo que muchos pantallazos eran del anime. Vamos a ver. Tenemos, bueno, al malo malísimo, ¿no? Electric Shards. Tenemos Destinidad for Mastering Success. Pull No Punch de All Might o de momentos raras. ¿Vale? Pues bueno, chicos y chicas. Lo primero, bienvenidos a un nuevo vídeo del coleccionismo. Vuelve la acción, chicos y chicas. He estado esperando tener suficiente material. Tengo aperturas de Dragon Ball, de Digimon y también vendrán aperturas... Bueno, no. Vendrán vídeos de cartas gradeadas. He enviado 85 para gradear a European Grading. Y por lo tanto, por cierto, aquí tenemos a Denki. Y por lo tanto, si vienen vídeos súper, súper top. Detroit es más. Esto significa ultra rara. Doy por hecho, de momento... Buah, este capítulo fue bestial, tío. Este capítulo me encantó. De momento es la mejor, sin lugar a dudas, que nos ha tocado. Así que vamos a dejarla aquí, ultra rara. No sé, personalmente, cuál es la probabilidad de secretas. No tengo ni la más remota idea, chicos y chicas. Sé que hay secretas alternativas, que básicamente es la misma carta, pero ponen letras japonesas. No sé qué significa, la verdad. Pero es que de Boku no Hero, os pido disculpas. Hay muy, muy, muy poquita información. Creo que esta es, chicos y chicas, una SR o una SPR. Lo de XR juraría que va antes de la secreta, por lo que he estado investigando. En Couragement, aquí tenemos a Bakugo y a All Might. Vamos a ponerla aquí también. Y nada, nada mal. Así que vamos a ver si tenemos suerte que nos toque la secreta. Y bueno, voy a explicar también mi historia con Boku no Hero, con esta colección de cartas. Además, porque era una colección, si no me equivoco, que tendría que haber sido enviada a finales del año pasado. Y como veis, estamos a junio. Y aproveché mi viaje a Madrid para ir a la tienda que suelo frecuentar, que es Júpiter Madrid. Me dijeron, Black, no tenemos el case, pero sí tenemos un par de cajitas. Te las quieres llevar y yo, de puta madre. De hecho, menos mal que me las he llevado. Porque me dijeron que esta semana era cuando... Uy, cuidado, cuidado, que no se doblen las esquinas. Vamos a abrirlo de esta manera. Me dijeron, debería estar esta semana tu case. Y una mierda. Ya ha pasado casi dos semanas y aún no me ha llegado el case, chicos y chicas. Por lo tanto, he hecho muy, muy bien llevándome estas dos cajitas sueltas. Que espero de corazón que haya alguna carta interesante. Como veis, aquí también pone las cartas de la colección, que son 180. Por lo tanto, hay un montonazo. Evidentemente, iré por toda la colección posible. Y hay una cosa también que tenemos que hablar. Esta es rara. Y es que en Japón, las cartas alternativas, secretas alternativas, aquí las han puesto diferentes. En Japón son las firmas del actor de doblaje. Y aquí en Europa y en Norteamérica, creo que también, son básicamente el mismo estampado, pero con los caracteres japoneses. Por lo tanto, desde mi punto de vista, mira otra XXR, Tomura Shigaraki. El malo malísimo de la serie. Que por cierto, que estoy aquí hablando de Boku no Hero. Si no lo habéis visto, me encanta. Es un sonen increíble. Bueno, y va de superhéroes, ¿no? Como podéis estar intuyendo, superhéroes. Y también la facción malvada, vamos a llamarla así. Los villanos, como se conoce en la serie. Y, de hecho, a finales de este año, se estrena su nueva temporada. Si no la habéis visto, os invito para que la veáis porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Y nada, respecto a esta colección, Bla, ¿qué esperas de ella? Pues no mucho, la verdad, porque he estado hablando con conocidos y no me han dado con muchas expectativas de que esta sea una, ¿cómo decirlo? Una colección de cartas para, no sé, como, bueno, ultra rara, por cierto. Aquí tenemos a Froglassing. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sé que dice Kero Kero, pero no me acuerdo cómo se llamaba aquí. La compañera. Vamos a ponerla aquí. Parece que es ultra rara, así que vamos a ponerla aquí. Y es que además sale One Piece. Es que, bueno, no sé si ha llegado Boku no Hero un pelín tarde, pero es que yo creo que One Piece, que además la va a sacar la empresa de Bandai, que es la de Dragon Ball, también la de Digimon. Yo creo es que se los van a merendar. No sé si Boku no Hero ha llegado tarde. Decidme en los comentarios qué es lo que opináis. Pero me da la sensación que a lo mejor este juego va a durar hasta que llegue One Piece, que si no me equivoco, es a final de este año. Me parece que hay un pre-release antes y todo eso. Que habrán algunas cajitas y tal. Pero creo que los 8 chicos y chicas vienen hasta diciembre. Entonces, Boku no Hero ha tenido el problema de la redistribución. O sea, porque ha sido un problema horrible. Tendrían que haber estado hace muchísimo tiempo y no ha sido así. Veremos si con el tiempo van poquito a poco mejorando. Pero hasta entonces es lo que hay. Tampoco os voy a engañar. El juego como tal. Me han dicho que está guapo, por si queréis simplemente pasar el tiempo. Hasta que lleguen otras, pues eso, ¿no? Hasta que llegue One Piece. Que como digo, muchísima gente se va a ir a One Piece, ¿no? Gente que juega a Digimon Dragon Ball. Han dicho que van a probar a One Piece. Y de hecho, si hay gente, que esto yo no lo sabía. Ahora, hay un simulador online en el que tú puedes poner las cartas que te salgan de los huevos. Y aunque no haya salido One Piece oficialmente, puedes ir jugando. Porque se conocen muchísimas cartas. Así que, por lo tanto, ya hay gente que se está preparando para ese juego. Que, por supuesto, lo tendremos. Pero a mí Boku no Hero, personalmente, me encanta la serie. Me gustaría coleccionarlo. Me gustaría conseguir lo máximo posible. De hecho, he visto que las cartas más caras, en este caso, que se pueden conseguir en cajas, son, por cierto, otra ultra rara. Este personaje yo creo que es uno de los más odiados de la historia de los animes. Pero sin lugar a dudas, ¿eh? No recuerdo ahora mismo su nombre. Pero, como digo, me irán saliendo. Y de hecho, aquí, justo detrás, tengo las figuritas de Boku no Hero. No se ven aquí. Pero, si las veis, para que veáis una serie que sí, de verdad, me gusta bastante. Y lo que iba diciendo. Vamos a ver si esta colección va haciendo las cosas bien. Si resuelven sus problemas de redistribución Heroic Lineage. El delegadito de clase. Venga, va, venga, una secretilla. Ah, estaba hablando también del valor de las cartas. Las promocionales. Hay varias promocionales que son muy, muy caras. Más caras que, de hecho, que la secreta alternativa de esta colección. Así que, cuidadito con ellas, ¿eh? Muchísimo, muchísimo cuidado. De hecho, creo que las promocionales se obtienen con los sobres que hemos visto antes. Así que, vamos a ver si podemos conseguir algo, ¿no? Si podemos conseguir... Eh... Pues, me parece que había una carta hasta de 500 dólares. O así, una auténtica barbaridad. El problema de los precios... No los voy a poner en este vídeo, porque os puedo poner cualquier cosa, ¿no? En este caso, además, con la distribución como está yendo en Europa, no me gustaría inventarme nada. Sé que en Estados Unidos la cosa está más regulada. Pero aquí, de momento, chicos y chicas, como digo, la cosa en Europa pinta complicada. Venga, va. Quiero la secreta, chicos y chicas. Y, además, aperturas en español. Creo que solo he visto... Bueno, he visto una. Y latina, que el hombre estaba hablando más... Estaba hablando inglés españolizado. O sea, era una cosa rarísima. Y a mí me gustaría traeros el mayor número de aperturas posible. Este hay poco unos giros, si es que os interesa esta colección. Se vendrán aperturas de Dragon Ball, Digimon, Pokémon, como siempre. Eso que no dejartarlo. Pero me gustaría saber si os interesa este tipo de aperturas. Que me lo digáis en los comentarios. Y disculpar el tema de que no haya subido vídeos en tanto tiempo. Motivo, no tenía nada que abrir. Motivo, he estado hiper, 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 hasta arriba. Ultra rara, Staff Strike. Personaje que me gusta mucho. Muy, muy top. Y, por lo tanto, es que es imposible. O sea, no lo voy a negar, es imposible. Y he querido como mezclar todo para hacer una vuelta por todo lo alto. Sobre todo, lo bueno, es que European Grades me va a mandar como grades semanales. Y eso va a ser muy top, chicos y chicas. Va a ser muy top. Porque he enviado cosas que no tenéis ni idea que he conseguido. Porque he seguido coleccionando cartas, chicos y chicas. Y eso les voy a decir que hay una metálica. Hasta ahí puedo decir. Me gustaría que fuera una sorpresa. Así que no os perdáis. Los futuros vídeos, tanto de gradeos, como de... Bueno, de hecho, de Dragon Ball también he comprado. Es que, yo os lo he dicho. Yo no he podido hacer vídeos por tiempo, pero he seguido a tope de pavor, chicos. Y bueno, ya me diais vuestra opinión de las cartas en los comentarios. Si os molan, si no os molan, si esperabais más. Aquí tenemos otra XR. Creo que es lo mejor que me ha salido, ¿no? Una XR de... No sé si son las... Yo supongo que serán SRs, ¿no? Las XR. Cuando ponen otra simbología me toca los cojones a dos manos. Pero seguimos soñando con esa secreta que creo que es XSR la simbología. Así que si sale... Y creo que este es de Deku y de Bakugo. Mira, va. Tenemos aquí un Nomu. Los Nomu, cuidado con ellos. De hecho, esta figura me la tengo que comprar. De este último personaje. El que tiene el poder del sonido. Nos queda este sobre y dos más, ¿eh? Cuidado que se acaba, chicos y chicas. Espero de corazón que la apertura os haya sido gustosa. Mañana viene Dragon Ball en busca de esas secretas. Puta rara de Evil Gaze. Y bueno, no sé si... Realmente no me están fijando mucho en los artes. Pero no sé si irá por arcos de temporada la colección de Boku no Hero. Si irá por lo que les haga de la polla. Es que literalmente... Claro, estoy viendo... Por ejemplo, este es justo cuando empieza el anime. Y vamos a ver... Esto es creo que a mitad del anime. Porque, por ejemplo, hemos visto los Nomu, ¿no? Este es... A ver... Creo que esta fue la pelea esta de... Entre escuelas. Y vamos a ver el último sobre. Que, por favor, si incluye la secreta sería maravilloso, chicos y chicas. Y nos quedan los dos sobres, os recuerdo, ¿eh? De cartas promocionales. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Pero bonito que incluyan dos sobres, ¿eh? Y... Nada. Ultra rara. Tenemos aquí. Tep swing. Así que... ¿Qué es lo que hemos sacado? Vamos a dividirlas. A ver. Ultra rara por aquí. Ultra rara. XR. Que juraría que es mejor. XR aquí la tenemos. Ultra rara. Ultra rara. XR. XR. Y ultra rara. Entonces tenemos 3, 4, perdonad, XR y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ultra raras. Así concluiría esta apertura a falta de los sobres que... Bueno, y la carta esta del principio era... Bueno, aquí no pone... Pone BT. Como digo, la simbología... Olvídate. Vamos a ver qué incluyen estos sobres. Me pone por aquí atrás. Cuatro cartas se puede venir, ¿no? Son cinco. Son cinco cartas solo. O sea, que aquí no vendrán ni las promocionales esas que he estado viendo. ¿Dónde vienen, chicos y chicas? Pues esperemos que nos sean iguales de corazón. ¿Vale? Aquí tenemos a... Capture Evil 2. Esta si no me equivoco. ¿Vale? No la deberíamos tener. Mira, aquí pone el promocional 3, 3, 5, como veis. ¿Vale? Perfecto. Y mientras no sea el desgraciado y me toque el abismo... Vamos al lío. ¿Esta está abierta? Ah, no. Digo, está abierta. Nada va. A ver si tenemos suerte. Vale, parece que es distinta. Con lo cual me congratula. Tenemos a Kamui Goods 4 de 5. Pues esta ha sido la apertura. Realmente no sé si ha sido buena. Si ha sido mala. Como digo, la simbología y lo que viene no estoy al corriente. Ya me informaréis en los comentarios. Se lo pido, por favor. Tengo otra caja. Si os gustaría que abriera la semana que viene, me lo comentéis, chicos y chicas. Y nada, bienvenidos de vuelta a todos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, de repente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con la apertura de Dragon Ball. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.